La medida accesoria que ya estaba pendiente, pero insistimos ahora, es la de la detención de Rodrigo, porque consideramos que subsiste el riesgo procesal en él, y agregamos como elemento nuevo para mostrarle que sigue esa tendencia, el hecho de que entró al país por un paso no declarado y no quedó registrado en ningún lado, lo que hace presumir que lo hizo ocultándose a los controles del Estado. Ahora, doctor, desde la defensa de Rodrigo, dicen que de algún modo lo están extorsionando judicialmente para que sea detenido. La defensa puede decir lo que quiera, porque tiene el mismo derecho a mentir que tiene el imputado, nosotros no estamos mintiendo, nos estamos basando en datos, en registros oficiales, nos podemos equivocar y habrá que ver si alguna prueba parece que diga que estamos equivocados, pero no nos dedicamos a mentir, porque si mentimos como funcionarios somos delincuentes y no podemos seguir en el cargo. Y después, pese a que había una promesa pública de contar quiénes estaban atrás, llegaba el momento de responder esa pregunta, lo único que dijo, no hay nadie atrás mío, soy yo solo. Él no lo considera como una mentira porque él mismo venía prometiéndolo y porque además existen datos que indican que no pudo haber manejado solo estas maniobras tan complejas que se hicieron. ¿Se está ocultando gente de mayor poder? Es claro que por lo menos, no sé si de mayor poder, pero personas que tienen relación con esto, que él sabe que la tienen y se abstiene de contarlo. Tiene derecho a sostenerse, pero la fiscalía tiene derecho a considerar que no es una persona que colabora con la investigación. ¿Podría el juez ordenar la detención, hacer lugar al pedido de ustedes antes de tomar la decisión de apartarse o no? Nosotros se lo estamos pidiendo justamente por eso, porque si se aparta va a haber demoras y ya hemos visto que estando en libertad hay riesgo para la investigación porque tiene todos los datos indicadores de que es una persona que puede y quiere eludir el eleccionario de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!